Hola, buenas tardes. Vamos a hacer ahora estos ejercicios donde empezamos a hablar de la intersección de dos subespacios vectoriales. S-intersección T o lo que es lo mismo, esto coincide con T-intersección S. ¿Qué es la intersección de dos conjuntos? Porque tanto T como S son subespacios vectoriales, por lo tanto son conjuntos de vectores. Bueno, la intersección de dos conjuntos es un nuevo conjunto formado por aquellos elementos que pertenecen a uno y que además pertenecen al otro. Así que yo tengo que buscar qué elementos de este conjunto también pertenecen a este. Precisamente esto es justo la forma más fácil de verlo, cuando me da la expresión analítica o la ecuación de cada uno de los conjuntos. Después se combinan diferentes formas que vamos a tratar de interpretarlas de alguna manera particular cada una. Bueno, también hay otra cosa. Acá estamos en R3 y esto nos tiene que sonar algo. Yo acá tengo que poder ver la ecuación de un plano. Ustedes ya han visto planos rectas, pero sobre todo planos en R3. Y la ecuación es una ecuación de este tipo. ¿Sí? Esto es un plano y esto es otro plano. Como pasan por el origen, porque los subespacios vectoriales siempre contienen el vector nulo. Si yo pongo 0 y 0 se cumple esto. Si pongo 0 y 0 también se cumple. Esos dos planos que representan cada uno de estos subespacios van a tener como intersección una recta que pase por el origen. ¿Sí? Voy a tener una cosa así. Dos planos que se cortan en esta recta. ¿Sí? O van a coincidir. No pueden no tocarse. ¿Está? Así que lo más probable es que encontremos la ecuación de esta recta, L, que coincide con la intersección de S y S intersección. O sea que, si no son planos coincidentes y para eso debieran tener ecuaciones muy similares y estas no se parecen en nada, la intersección va a tener que ser una recta. Este análisis geométrico, esta interpretación geométrica, es fundamental que la sepan hacer. O sea, pierdanle el miedo a pensar en términos de planos y rectas. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver cómo se resuelve aquello. Yo les decía que cuando a mí me dan las ecuaciones de los dos subespacios lo más directo es partir de acá, sin hacer nada raro. Yo voy a decir que S intersección T es un conjunto de vectores X pertenecientes a R3, tales que X1 menos 2X2 es igual a 0 Lo único que hago es agrupar las ecuaciones de uno y las ecuaciones del otro aunque sean redundantes, incluso, bueno, si se repite la pongo una sola vez pero podría haber alguna ecuación más. Bueno, fíjense que acá estoy hablando de la intersección o de una forma típica de la ecuación de la recta X2 más X3 igual a 0 Una de las formas de la ecuación de la recta en R3 era como intersección de dos. No me están pidiendo esto, me están pidiendo una base de esto y la dimensión de su ecuación. No voy a triangular porque ya está triangulado voy a despejar X1 en función de X2 X3 en función de X2 y esto lo sustituyo en un genérico X1, X2, X3 Me va a quedar que X1 es 2X2 X2 no cambia su identidad y X3 es X2 Saco X2 como factor perdón, como escalar y me queda 2, 1 Quiere decir que esa intersección t está generado por 2, 1 ¿Sí? Por lo tanto como este vector genera la intersección y es único es el I esto es una base es base de esa intersección t el conjunto formado por el vector 2, 1 y la dimensión es la cantidad de vectores en una base la dimensión de esa intersección t es igual a 1 ¿Listo? bueno no hay mucho más para decir ah, una aclaración fíjense que este vector generador cumple tanto esta ecuación si yo pongo acá 2 y acá 1 me queda 2 menos 2, 0 y si pongo epa me comí algo acá acá en este despeje fíjense con qué alegría me olvidé de un menos menos x2 menos 1 cuando voy a reemplazar esto a ver si cumple esta ecuación para ver si pertenece a t me doy cuenta que acá me está faltando algo ahora curado si yo reemplazo x2 por 1 y x3 por menos 1 cumple esta ecuación y esta ecuación así que esta sería la solución bueno yo siempre tengo como recurso ir a la expresión analítica del subespacio y hacer aquello si tengo acá muchas ecuaciones y raras las triangulo no hay ningún problema para eliminar las que sean superfluas y lo que me quede será la intersección ese sería el método más general vamos a plantear este ahora de otra manera yo podría ir de estos dos vectores a la expresión analítica pero no lo voy a hacer así yo voy a decir a ver si un elemento x1 x2 x3 o sea un vector x pertenece a s va a tener que ser obtenido como una combinación lineal de estos dos generadores o de los que yo tengo si muy bien hasta acá expresé la combinación lineal de los elementos de s quiere decir que x1 será 1 por alfa más 2 beta o sea alfa más 2 beta punto y coma menos alfa más beta y 3 alfa componente a componente 3 alfa menos beta y ahora voy a buscar una relación entre alfa y beta que haga que todos estos elementos también pertenezcan o los elementos que tengan esta forma pertenezcan también a este y de donde sale eso de la ecuación no necesito otra cosa rara yo digo esto es x1 esto es x2 esto es x3 lo reemplazo en esa ecuación me queda alfa más 2 beta que es x1 más menos alfa más beta más 3 alfa menos beta igual a alfa con menos alfa lo cancelo y me queda 3 alfa por un lado y después 2 beta más beta 3 beta menos 1 bueno esto se iba más 2 beta igual a c quiere decir que si alfa o vamos a poner así si beta es igual a menos 3 alfa sobre 2 despejando beta de acá esto esta combinación lineal debe cumplir con esta ahora lo vamos a verificar en un minuto así que voy a escribir esta expresión genérica x1 x2 x3 igual a alfa por 1 menos 1 3 más beta o sea menos 3 medios de alfa por 2 1 menos 1 opero acá y me va a quedar saco este alfa factor común y me queda 1 menos 3 medios por 2 o sea 1 menos 3 menos 2 después menos 1 ven menos 3 medios por 1 menos 1 menos 3 medios son menos 5 3 más 3 medios con la tercera componente 3 más 3 medios es 9 medios ahí ya tendría la expresión de un vector que pertenece a ambos ambos espacios ven que acá en algún lado hay algo raro a ver si yo reemplazo 2 acá menos 2 menos 5 menos y 9 menos eso me da si esto me da 0 o sea que este vector este vector cumple con esto ahora será igual a una combinación lineal de estos si a ver si alfa vale 1 me queda porque acá me parece que tengo un error si alfa vale 1 ese sería un vector generador tengo en este lugar 1 y acá 3 medios por 1 menos 3 medios me tiene que dar esto me tiene que dar esto mismo si con el alfa igual a 1 menos 3 medios es menos 2 hasta ahí va bien 1 por menos 1 menos 1 menos 3 medios son menos 5 medios va bien 1 por 3 3 más 3 medios son 3 más 3 medios si 9 medios está bien ese es el generador del intersection tenía en el papel otro resultado puede haber otro resultado pero tiene que ser paralelo a este porque es de una sola dimensión o sea que S intersección T está generado por menos 2 menos 5 medios y 9 medios también podría decir para eliminar las fracciones que esto está generado por menos 4 menos 5 9 multiplicando todo esto por 2 y la dimensión de la intersección dimensión de esa intersección T es esta es la base si listo no no